La Unidad de Patrimonio y Turismo 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 Hemos advertido que existe bastante dejadez Existe un olvido de algunos espacios históricos Que por diferentes circunstancias hasta la fecha Inclusive están desapareciendo En el caso de la Universidad de Conocimiento General Estamos a cargo de la Casa Simón de Patrimonio Esta institución cultural está abierta al público de enero a diciembre Y de la misma manera con el tiempo ha ido sufriendo un deterioro Sin embargo a través de nuestra autoridad El señor doctor de la Universidad de Ecuador El ingeniero Ernesto Medina Serio Ortiz En estos últimos días hemos logrado consolidar Convenios con instituciones no gubernamentales Y creo que así es como debiéramos trabajar no solo confiarnos en lo poco o mucho que tiene el municipio de la gobernación, sino también es importante tocar las puertas de otras instituciones a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Hablar del tema patrimonial es un tema muy complejo. Bueno, estamos hablando de un trabajo que se ha hecho hace 30 años. Miren, han pasado 30 años desde 1993 a 2023 en este caso. Y ahí, si tú te das un vistazo de cómo está nuestra infraestructura patrimonial aquí en la ciudad de Oruro, vas a encontrar muchas sorpresas. Yo creo que las instituciones, la alcaldía, la universidad, la gobernación, instituciones privadas, inclusive tenemos que ir buscando alternativas de solución, una respuesta coherente que nos permita resolver este problema. Porque de otro modo no vamos a poder avanzar. Sí, bueno, soy el arquitecto Boris Medina, campuzano, y estamos terminando el acto que ha habido en el gobierno autónomo municipal de Oruro como reconocimiento al aporte que hemos hecho varios profesionales sobre el patrimonio arquitectónico y urbano que tenemos acá en la ciudad. Se está haciendo una actualización del catálogo del patrimonio de Oruro y para esta actualización que está promovida por la Secretaría Municipal de Cultura, nos han invitado a varios profesionales, por nuestra especialidad, a poder dar unas charlas y unos cursos para que los que van a actualizar este catálogo puedan formarse, puedan tener conocimientos científicos, puedan hacer una actualización de manera muy profesional, muy intelectual, y tengamos catalogados actualizadamente todo lo que es el patrimonio de la ciudad de Oruro en cuanto a arquitectura, como también espacios públicos. Oruro todavía tiene en este momento muchos espacios públicos, son patrimoniales, tiene muchos edificios y viviendas patrimoniales. Muchas veces la gente no conoce, sin embargo, es hora todavía de preservar este patrimonio, como dice la propia Constitución Política del Estado, como dicen las leyes nacionales y también como nos instruye la UNESCO. La UNESCO que ha calificado al Carnaval de Oruro como obra maestra, también califica a los bienes patrimoniales, edificios, ciudades, etc. Entonces, cumpliendo esos preceptos de la UNESCO, de la Constitución y de las leyes, se está actualizando este catálogo del patrimonio. En ese sentido, tanto a mi persona como a otros profesionales nos han invitado a poder dar estas conferencias magistrales para poder actualizar a los estudiantes que están ayudando en este tema a obtener conocimientos especializados. El tema del patrimonio no es fácil, no es un tema muy común, sin embargo, es muy importante porque si se ponen a ver en las redes sociales o en la televisión, muchos países en el mundo viven del patrimonio histórico que tienen, patrimonio cultural que tienen. Y Bolivia tiene mucho patrimonio histórico cultural, por lo tanto, puede ser una fuente muy importante de ingresos para el desarrollo mismo, en el caso de Oruro, por ejemplo. Entonces, ese ha sido el motivo de este acto y un poco agradezco tanto al Gobierno Municipal de Oruro como también a la Universidad Técnica de Oruro el habernos invitado para poder dar estos cursos de capacitación y formar a la gente en este tema de patrimonio. ¡Gracias!